Hay una polémica que está creciendo entre el gobierno argentino y el gobierno de Bolivia respecto de qué pasó con la atención que recibió o no Alejandro Benítez. Este salteño de 61 años que estaba andando en moto por Santa Cruz de la Sierra, sufrió un accidente, fueron a una salita de primeros auxilios y según la familia de Benítez, no recibió la atención médica o el traslado que hubiese requerido porque le pedían que le exigían que pagara, que pagara un dinero que en ese momento no tenían, a pesar de que tenían recursos, digamos, pero no tenían... ¿Dónde cambiar? O sea, no tenían moneda local, entonces no podían pagar y hasta le ofrecieron una moto y no pudieron. No pudieron. Sin embargo, Freddy Mamani, vicecanciller de Bolivia, dijo que Benítez sí recibió atención médica. Algunas autoridades en Salta y algunos medios de comunicación en Argentina han afirmado que le negaron la atención médica. Aquí, desde el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, queremos afirmar categóricamente que se le dio la atención médica correspondiente. En relación al tema de las denuncias de audio y robo, como recientemente salió, el Ministerio de Salud y Deportes iniciaron los procedimientos internos para la investigación correspondiente y en un tiempo razonable se conocerán los resultados para determinar la transgresión médico-administrativa o negligencia médica por parte de las autoridades competentes. Bueno, ayer el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, recordó que hay un tratado por el cual deberían todos los argentinos ser atendidos gratuitamente en el sistema público de Bolivia, como lo son los bolivianos, sobre todo en la zona de frontera, ¿no? Porque un poco también eso es lo que se está señalando, ¿no? El contraste entre algo que en Argentina, por suerte, no tiene ningún tipo de discriminación y que en Bolivia, en cambio, se encuentra con esta situación Benítez cuando requiere atención médica. La versión de Ariel Basteiro, el embajador argentino en Bolivia, es muy distinta a la que están dando ahora las autoridades bolivianas. Hemos elevado la queja formal o un pedido de informe sobre lo sucedido. Es un hecho lamentable donde, fundamentalmente, al perder la vida una persona, creo que nada se justifica, por más que uno trate de encontrar alguna respuesta. El hecho concreto y específico es que hay un acuerdo desde el año 2019 donde hay algún nivel de reciprocidad en la atención médica entre Argentina y Bolivia, fundamentalmente cuando se traten de urgencias o de emergencias. Bien, hay una diferencia clara. Ayer estuvo Evo Morales en la Argentina, se reunió con Alberto Fernández. El gobierno hoy en Bolivia es de un aliado, era el ministro de Economía de Evo Morales. Ay, por favor. Antonio Arce, ¿no? El presidente de Bolivia. Acabo de tirar todo el mate. Bolivia, que es un caso de éxito impactante. ¿Sabes cuál es el país con menos inflación de América Latina? Y Bolivia. Bolivia, sí. Bolivia porque, a ver, como ayer comentábamos esto de las compras, Bolivia tiene casi el mismo tipo de cambio con el dólar desde el 2011. Sí. Esto significa que no tuviste mucha inflación. Alguna Bolivia que nacionalizó... Pero porque está muy bien de reservas, porque lo que hizo, claro, fue con Evo Morales una mayor participación del Estado, sobre todo en los dividendos que provienen de la minería, ¿no? Sí. Y el petróleo, pero minería, ¿no? Más que nada. Y ahí logró la inflación. El gas y la minería nacionalizó buena parte de la producción. Es más, antes de juntarse con Alberto Fernández, dio una conferencia en Rosario, en un evento que organizó Rossi, el titular de la AFI. Y ahí aconsejó que la Argentina tiene que nacionalizar la producción de litio. Bueno, y dijo, tenemos que hablar juntos de... Porque ellos lo nacionalizaron, ¿eh? Cómo hacer con la producción de litio para que, digamos, además no exportar al mundo litio, sino tratar de que tenga mayor mano de obra agregada y que sea la exportación de baterías, ¿no? Sí. 1,2% lleva en el año acumulado Bolivia de inflación. Nosotros casi 30%. Segundo lugar, Ecuador. Tercero, Perú. Brasil lleva casi el 5% de inflación en el año. Paraguay 6, Uruguay 6, Chile 6, Colombia 6,5. Después Venezuela, 23,9. Y nosotros, el país de mayor inflación acumulada en América Latina, en lo que va del año, casi el 30%. Perdón, como dato, antes de irse del país, Evo Morales fue a visitar La Bombonera y El Monumental. Ah, bueno. Se sacó los dos gustos. ¿En serio? Sí, los dos gustos. Uno los subió él, Boca subió el video Boca, y él subió el video de que fue a visitar El Monumental. Así que dejó contento a todo el mundo. Bueno, a ver, está en línea Ariel Basteiro, que es el embajador argentino en Bolivia. ¿Qué tal, Basteiro? ¿Cómo le va? Hola. Buenos días, ¿cómo le va a usted? Bien, muy bien. Bueno, a ver, bien, Mamani, el vicecanciller de Bolivia, acaba de decir que no es cierto que no haya recibido atención en Bolivia Benítez, pero el hijo dijo que, e incluso el compañero que lo acompañaba en la travesía, que efectivamente le negaron la atención médica. Sí, en el día de ayer tuvimos, bueno, hubo una conferencia de prensa del vicecanciller boliviano junto con el viceministro de Salud, y hace minutos salió un comunicado de la cancillería boliviana, del gobierno boliviano, hablando del tema, fijando la postura, la misma postura de la conferencia de prensa del día de ayer. Al margen de eso, en la tarde de ayer nos reunimos los vicecancilleros, el vicecanciller de la Argentina, el vicecanciller boliviano, obviamente la embajada, una reunión presencial virtual, y los ministerios de salud de ambos países. En ellos avanzamos y reclamamos, nosotros habíamos presentado un pedido de informe al gobierno boliviano para que nos aclare y ponga toda la documentación que corresponda para esclarecer cuál es la verdad, o por lo menos, no sé si absoluta, pero por lo menos cuál es la verdad, quién está en lo cierto. Lo que Bolivia dice, lo que el Ministerio de Salud de Bolivia dice, que Alejandro Benítez, a los 20 minutos de que se dio el accidente, fue trasladado a una ambulancia hasta el centro de salud, que es un centro primario de salud, allí en un pueblito muy chiquito, que es lo que creo yo a lo sumo también hay que ponerse en tiempo y espacio, en el lugar, es una sala de primeros auxilios, allí los médicos trataron de estabilizarlo, toda la vez que había entrado a ese lugar con todos los índices de salud muy mal, muy bajos, y con fuertes golpes, bueno, vieron, está la historia clínica y se leyó la historia clínica, lo que pedimos es, bueno, el gobierno boliviano también hizo una auditoría de toda esa situación, que en las próximas 48 horas nos entregará. Pero el gobierno boliviano dice que, el gobierno boliviano lo que dice es que de esa salita, que usted describe como muy sencilla, cosa que dicen los parientes también de Benítez, debieron haberlo trasladado, según los parientes, a una sala más compleja por justamente como estaba el cuadro, y que no lo llevaron de ahí en ambulancia a otro lugar, porque les exigían una plata que ellos no podían entregar en ese momento, pero porque no tenían, no porque no tengan la capacidad adquisitiva ni siquiera, sino porque no tenían la disponibilidad de plata en ese mismo. Sí. A ver, nosotros pedimos justamente primero que se aclare quién fue el que pidió el dinero y cómo es ese pedido de dinero. Los medios de Bolivia, el Ministerio de Salud de Bolivia dice que no se lo podía trasladar, primero porque el centro de atención indicado más cercano estaba a 300 kilómetros. O sea que era un viaje de 4 o 5 horas para llegar desde el lugar donde fue el accidente a Cochabamba o 3 horas y media a Santa Cruz de la Sierra. Y que la persona, en las condiciones que estaba, primero había que estabilizarlo como es normal, digamos, en cualquier accidente, antes de subirlo a una ambulancia y trasladarlo durante 4 horas para llevarlo a una terapia intensiva. Es cierto que el lugar no tenía condiciones de terapia intensiva ni cirugías específicas, eran médicos clínicos, médicos especialistas, pero no para poder dar respuesta a un accidente o a una lesión de esas características. Esto es lo que dice Bolivia y por lo menos la Embajada lo que está reclamando, que se esclarezca el tema del pedido de dinero y el otro tema que también la familia ha denunciado que la policía, hay faltantes en los bienes personales de Benítez, también que se aclare eso al respecto, que se ponga claridad. Plantearon que en las próximas 48 horas van a estar las respuestas, así que quedamos en reunirnos el próximo viernes. Y por otro lado, los ministerios de salud comienzan a trabajar en forma conjunta para terminar de definir el acuerdo de reciprocidad de atención médica, que si bien estaba firmado del año 2019, tenía varios baches, tenía varias cuestiones a mejorar, cosa que se empezará a trabajar ahora en las próximas, el día jueves, el día jueves hay una reunión. Ariel Basteiro, Embajador argentino en Bolivia, muchas gracias, sé que tenga buen día. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, por un lado este caso de Alejandro Benítez, tensando.